La incertidumbre del duelo, de la separación, los cambios de rol y el aislamiento social son parte de las vivencias cotidianas de los familiares de migrantes. Las consecuencias psicológicas de la migración, podemos hablar de una gama de situaciones que ellos los envaden. Número uno, la parte familiar. Ellos están abandonando su familia, abandonando su cuna, el lugar que ellos tienen como un sitio seguro, mamá, papá, abuelos, esposas, hijos, esposos, familia, para viajar a otro lugar. Ahí viene la primera ruptura que podríamos llamar ruptura traumática, porque se da un rompimiento de la vida como la conocimos, de los acercamientos afectivos como lo conocemos, y ahora hay una distancia. Y esta distancia no se acorta a pesar de las tecnologías, porque las tecnologías pueden permitirme hablar, pueden permitirme conocerte, pero no voy a hablarte cuando quieras, no voy a abrazarte cuando quieras, no vas a comer conmigo. Esa distancia va a estar ahí permanentemente mientras la persona esté lejos, y tanto la familia como el migrante sabe que así será. Luego está también la desconexión social. Cuando hablamos de desconexión social, ellos abandonan amistades, lugares de donde frecuentaban, abandonan espacios de conversación. La llegada a un lugar nuevo genera variaciones en el clima psicológico de las personas, la sensación de miedo, la soledad y nostalgia en el desenvolvimiento. Y se van a enfrentar a un nuevo estilo de vida que no es el de ellos, un nuevo horario, un nuevo clima, que también viene a traer sus afectaciones. Estas personas viven en estrés continuo, social y ambiental. Al no tener un sistema de apoyo adecuado, su sistema nervioso central se ve afectado, produciendo a las personas angustia, depresión, rabia, culpa, desespero, confusión, entre otras. Y la parte más importante, aparte de lo familiar y lo social, es lo afectivo. Cuando dejan hijos, hijas, madres, padres, que van más allá solamente del nexo familiar y es el nexo afectivo, eso también va a causar una gran sensación de tristeza, de desesperanza. Cuando esta situación de migración es sin tiempo previsto, es decir, me voy y no sé cuándo voy a volver, o me voy y no sé si voy a volver, o me voy a un lugar donde vos no vas a tener acceso. Porque muchos de nuestros nicaragüenses se fueron, por ejemplo, migrando de manera irregular y ellos no saben cuándo les van a dar sus permisos de viaje y la familia no va a tener acceso a viajar a verlos. Entonces, eso va a traer consigo consecuencias psicológicas más directas. Para Noticias 12, Nora González.